Hola, muy buenos días. Pues ya son las 11 de la mañana y hoy me toca estar otra vez aquí a sus órdenes para contestar preguntas que tengan acerca de la enfermedad de COVID-19 o del virus SARS-CoV-2. Buenos días otra vez. Mi nombre es Lorena Gutiérrez. Yo trabajo en CIMBESTAD y trabajo en el área de virología. Soy bióloga de profesión y he trabajado siempre en biología molecular de virus. Y bueno, también soy parte de la Sociedad Mexicana de Virología y estamos aquí para contestar sus preguntas. Hola, Paloma. Hola, Daniela. Hola, Rosy. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, pues un poco en lo que empiezan las preguntas. Quería hoy comentarles y ponerlos al día que tenemos ya hoy, amanecimos con 3.019.263 casos en el mundo. Esto no significa que estos estén activos. Ese es el número de personas que se ha registrado que han padecido con COVID-19. Sin embargo, de estos 889.310 ya se han recuperado y desafortunadamente tenemos ya 208.114 fallecidos. En México tenemos ya 14.677 personas que han padecido o están padeciendo COVID-19, de las cuales se han recuperado 8.354 y tenemos ya 1.351 fallecidos desafortunadamente. Entonces, en lo que comienzan las preguntas quería platicarles acerca de algunas cosas que a mí me llaman la atención. Creo que para todos nosotros es interesante el pensar en cómo es que este virus nos afecta. Ya sabemos que es un virus que nos está causando una pandemia, que nos está enfermando, pero realmente es interesante ponernos a ver qué es exactamente lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Entonces, el virus sabemos que va a estar presente en las gotitas de las personas que tosen o que estornudan o que incluso hablan. Y esa es la razón por la cual estas personas que están infectadas deben de tener sus tapabocas y tenemos que tener esta sana distancia con estos pacientes y lavarnos las manos todo el tiempo. Sin embargo, si por alguna razón este virus logra llegar a una persona sana, este virus normalmente va a infectar y cuando infecta, lo que va a hacer es que va a interaccionar directamente con las células, sobre todo de la parte de la nariz, de los ojos y de la boca. Esto lo que va a traer como consecuencia es que haya una especie de llave cerradura en donde el virus tiene la llave de estas células y va a poder entrar. Y cuando este virus entra, lo que va a ocasionar es meterse en esta célula y multiplicarse. Esta multiplicación lo que va a hacer son dos cosas importantes. La primera es que va a formar una gran cantidad de partículas virales y la segunda es que al salir va a romper a estas células. Hola, Máfer. ¿Qué tal? Buenos días. Entonces, cuando rompe a las células, esto es lo que va a traer como consecuencia que este virus comience a diseminarse en esta parte de boca, nariz y de la garganta. Y esto va a traer como consecuencia los primeros síntomas que son el dolor de la garganta y un poco de nariz tapada. Y esto es como consecuencia de que el virus va matando a las células. Cuando este virus entonces sale para infectar otras células, el sistema inmunológico es el que va a darse cuenta de lo que está sucediendo y entonces la infección va a empezar a progresar hacia los bronquios. Entonces, aquí ya no solamente va a ser una situación de infección del virus, sino que nuestro cuerpo va a detectar este virus y este virus lo que va a hacer es que va a producir que haya una respuesta inmune de nuestro sistema inmune. Que se da cuenta que el virus está allí y esta es la razón por la cual empieza a aparecer inflamación, fiebre y tos, que es cuando tenemos la infección ya en los bronquios. Este tipo de infección es el que va a cursar el 80% de los individuos. Y estas, las mucosas que recubren a toda esta parte del sistema respiratorio es lo que se va a infectar. Y entonces empieza a comenzar, digamos, una especie de guerra entre el virus y el cuerpo. Como les he platicado en algunas otras sesiones, el virus va a infectar y nuestro cuerpo nos va a defender. En el 14%, esta guerra, digamos, el cuerpo va a empezar a ceder un poco a favor de la parte del virus y entonces vamos a tener que hospitalizarnos. Y en el 6% de las personas esta enfermedad se va a agravar. Esta enfermedad, cuando el virus realmente alcanza las células de los pulmones y empieza a infectar los pulmones, es ahí cuando se va a producir lo que estamos observando o conociendo como neumonía. Y en esta parte, cuando empieza a haber infección, ocurren dos cosas. La primera es que empieza a haber la producción de la, digamos, de la respuesta inmunológica, que va a traer como consecuencia la producción de sustancias que son muy agresivas, que quieren atacar al virus, pero que sin querer atacan a nuestro organismo también. Es decir, es como si hubiera una guerra y entonces hay una serie de bombas en la población civil, etcétera, que trae como consecuencia, pues, un daño colateral importante, ¿no? Entonces, cuando este daño colateral o esta parte de inflamación empieza a bajar hacia la base de los pulmones y hasta los alveolos, es ahí en donde hay unos saquitos, en donde realmente hay un intercambio de oxígeno y CO2 a través de la sangre. La sangre se lleva el oxígeno, oxigena todo el cuerpo y regresa con el CO2, que son productos de, digamos, del metabolismo de la célula, que son los que regresan para salir de nuestro cuerpo. Entonces, estos saquitos se empiezan a inflamar y entonces el cuerpo no va a recibir suficiente oxígeno. Esto trae como consecuencia una falla respiratoria y una falla cardíaca, y eso es lo que hace que en algunas ocasiones estos pacientes requieran del uso de respiradores en los hospitales. Entonces, esto es como consecuencia no solamente de la infección, sino de la respuesta inmune, que es una respuesta muy potente y cuando esta respuesta es tan grande, a veces hay daño a riñón, a veces a hígado, y pues a veces puede producir la muerte de los pacientes que la padecen. Entonces, esto es un poco como para entender qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo, entonces, digamos, empieza a reconocer al virus, a reconocer que hay un patógeno extraño que nos puede causar una enfermedad y cómo este va a reaccionar ante esta situación. Entonces, esto es un poco, porque a veces nosotros sabemos que la gente tiene tos, tiene gripe y tiene cuestiones distintas, pero no sabemos exactamente qué es lo que está pasando dentro de nuestro organismo. Entonces, toda esta información la he sacado de varios artículos y de algunos videos que se han puesto en las redes, sobre todo en la Organización Mundial de la Salud, y me pareció que puede ser un resumen interesante de qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro organismo. Entonces, de tal manera, como ustedes pueden ver, es súper importante evitar lo más posible que este virus entre a nuestro cuerpo. Y esto lo vamos a lograr, pues, teniendo una muy buena higiene de manos, tener una buena distancia con las demás personas. Este, creo que tengo el chat correcto y no estoy viendo preguntas todavía. No sé si, este, si no las estoy viendo o si no hay todavía preguntas. Pero, este, pues, esto es un poco de lo que les quería contar acerca de cómo ocurre la infección dentro de una persona, ¿no? Entonces, este, si ven, hasta la fecha seguimos observando que realmente la mayoría de las personas que van a cursar con esta infección, este, van a tener una sintomatología leve. Sin embargo, todas aquellas personas, este, que están dentro de los parámetros mayores de 60 años o que tienen alguna enfermedad que se llama comorbilidad, este, pueden ser personas que tienen que tener todavía más cuidado con esto, ¿no? Ok. Macfer, MacLondon, en el grupo. Me gustaría preguntar algo que he visto mucho en los últimos días. El MMS, que es dióxido de cloro, que mucha gente está tomando o asegurando que es la medicina milagrosa para combatir el COVID o más enfermedades. ¿Me podría explicar, doctora, más sobre el dióxido de cloro? ¿Puede ayudar? He buscado información con respecto de ello y todo menciona que es falso, pero hay un auge de esto por la declaración que hizo Donald Trump hace unos días. Muchísimas gracias. Mira, así como el dióxido de cloro, la verdad es que no solamente Donald Trump, sino muchas personas están tratando de explicar que hay algunas sustancias que pudieran ayudarnos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Desafortunadamente, viniendo de Donald Trump es todavía muchísimo más grave porque él realmente es el representante de un país y de uno de los países más grandes, más importantes, digamos, desde el punto de vista económico, etcétera, en el mundo. Y cuando uno tiene un poder tan grande, deberían de ser un poco más responsable acerca de las declaraciones que hace. Yo he buscado acerca del dióxido de cloro y sí hay información que dice que es una sustancia que puede ayudar. Sin embargo, particularmente yo, sí sería categórica en tener muchísimo cuidado con este tipo de sustancias que nosotros no conocemos y que no nada más no nos ayudan, sino que nos pueden perjudicar. Son sustancias que pueden ser dañinas para nuestro organismo. De igual manera, Donald Trump también hace unos días dijo que sería bueno ponernos luz ultravioleta. La luz ultravioleta es tremendamente dañina. Y también dijo que podían a lo mejor inyectarnos algún tipo de desinfectantes. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la información que circula. Hay muchísima gente que quiere ayudar y que a lo mejor por esta razón difunde cuestiones que puede pensar que pueden ser buenas. Pero recuerden que todas las, y ante una pandemia, pues nosotros queremos buscar muchísimas sustancias o cuestiones que nos puedan ayudar a sobrepasar las infecciones, esta infección o que si nos da, nos dé menos fuerte. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Recuerden que lo primero que hay que hacer es dirigirnos hacia el médico, que es quien nos va a decir cuáles son las recomendaciones para cuando las personas comienzan a estar infectadas. Y dependiendo de la gravedad de los síntomas, nos van a ir cambiando estas recomendaciones. Y en cuanto al tipo de sustancias que podamos utilizar, yo diría que lo que más podemos hacer es tener una muy buena alimentación. Si alguien quiere tomar vitaminas, etcétera, yo creo que bienvenidas a hacer un poco de ejercicio. Yo sé que estamos encerrados, pero inclusive en casa podemos hacerlo a través de internet. Y yo diría que no utilizáramos este tipo de sustancias como el dióxido de cloro y algunas otras sustancias que no nos van a ayudar y que nos pueden perjudicar. Lotus Flower. ¿Por qué hay pacientes que fueron asintomáticos y sí presentaron lesiones en pulmones? Fíjate que esto es una situación que a nosotros también nos llama mucho la atención. Como ustedes saben, nosotros no somos médicos, las personas que estamos aquí en el Facebook Live somos de diferentes profesiones, no somos médicos. Una buena noticia es que probablemente pronto tengamos a lo mejor alguna sesión, no sabemos todavía cómo, para que los médicos nos ayuden a contestar todas estas preguntas de la mejor manera. Conozco el caso de pacientes que han sido asintomáticos y que presentan lesiones en pulmones. Y esto es una situación que realmente yo no podría explicar porque uno pensaría que los síntomas son los que nos van dictando cómo es la evolución. Y sin síntomas tener lesiones en los pulmones es una situación fuera de lo común, pero yo también he tenido este reporte. Es probable que pueda haber habido una progresión ahí del sistema inmunológico o que a este paciente hubiera podido tener alguna otra comorbilidad o alguna otra lesión en los pulmones. Pero la verdad creo que sería irresponsable de mi parte contestarlo. Sé que estas situaciones han ocurrido. Vamos a esperar si algún médico nos ayuda. Lo siento esta vez, Lotus. Edgar Hernández. En un artículo reciente se decía que un grupo de médicos estaba dando medicamentos de tromboprofilaxis a todos los pacientes positivos de Copid. ¿Qué opina al respecto? Como les digo, yo no soy médico. La verdad es que me costaría mucho trabajo darme una opinión al respecto. Sin embargo, lo que sí he leído y escuchado es que además de los tratamientos que se están dando para ayudar a pasar la parte, digamos, del compromiso de los pulmones, hay algunos médicos que están dando algunos medicamentos que pueden servir para evitar esta coagulopatía de la que les hablaba la doctora Vanessa. Entonces, es posible que esta tromboprofilaxis pudiera ayudar a que esta situación en donde hay un compromiso de los vasitos y que estos coagulitos pueden empezar a formar tapones y esto puede, el progreso de la enfermedad, digamos, esté sucediendo. Pero la verdad es que no podría contestarte, creo que debemos dejarle a los médicos que ellos sean los que tomen las decisiones con respecto al tipo de medicamentos que se utilizan. Marisol Macías. ¿Es cierto que el jabón mata la eficacia del cloro y que no deben combinar? Por otro lado, si no tengo el desinfectante, solo conseguí alcohol al 96. ¿Cómo lo ocupo para cuando tengo que salir? Mira, yo creo que utilizar cloro más jabón, más alcohol, es un exceso. Para en casa, yo creo que lo mejor que tenemos es agua y jabón. Esta es una de las mejores formas que tenemos para sanitizar nuestras manos y todos los alimentos que puedan entrar a casa, lavarlos con agua y jabón, es una forma de detenerlo. Y por otro lado, si no tienes gel desinfectante y conseguiste alcohol del 96, ¿cómo lo puedes ocupar para salir? Pues mira, yo he visto que en estos atomizadores, como los que usamos para mojarnos el cabello cuando nos peinamos, se puede poner una solución al 70% de alcohol y eso puedes utilizarlo para sanitizarse las manos en caso de que no tengas gel. Otra cuestión que he visto es que las toallitas húmedas, inclusive las que son para bebés, lo que se puede hacer es vertirles adentro alcohol y que las toallitas se humedezcan con este alcohol. Y esto puede ayudar también para sanitizarnos en caso de que tengamos que salir, ¿no? Pero ahora ya no está habiendo problemas. Yo he visto que las farmacias están bastante ya surtidas con geles con alcohol. Entonces creo que esto podría ayudarnos a poder tener un protector en la calle cuando no podemos estarnos lavando las manos con agua y con jabón. Creo que por ahora no tenemos ninguna otra pregunta. Entonces, pues hay varias formas de hacer soluciones para sanitizar. También hemos platicado de que podemos usar soluciones con cloro. Lo que pasa es que el cloro más bien lo utilizamos como para sanitizar superficies en donde posiblemente pudiera haber gotitas de saliva, etc. Y lo que se puede hacer es que se hacen soluciones al 0.1%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos poniendo 10 mililitros de agua en un litro de... 10 mililitros de cloro, perdón, en un litro de agua. Y esto lo podemos poner también en un atomizador y podemos rociar así sobre las superficies. Y esto nos ayuda muchísimo a... Ay, ya sé que no debo de tocarme la nariz, perdón, pero tengo las manos limpias. Y esto nos ayuda a limpiar la superficie, sobre todo si tenemos en casa algún paciente con coronavirus. Olga Quintana Bautista. Hola, doctora. Buenos días. ¿Después de la infección por COVID, despierta inmunidad humoral? ¿Quedamos inmunizados? Mira, la inmunidad humoral es la inmunidad en donde se crean anticuerpos. Y lo que se ha observado es que los pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2, sí despierta la inmunidad humoral. ¿Qué quiere decir esto? Que después de los 14 días tenemos ya anticuerpos que nos van a proteger de la infección. Estos empiezan a generar el primer grupo de anticuerpos a partir de los 7 días, que son anticuerpos IgM. Y posteriormente ya empiezan a generarse los anticuerpos IgG, que son los que nos van a dar una protección, digamos, más a largo plazo. Hasta la fecha, como les decía, es una infección muy, muy, muy nueva. Realmente los primeros casos empezaron a darse a principios de diciembre. Y entonces no sabemos todavía, sí sabemos que hay inmunidad. Lo que no sabemos es qué tan larga va a ser esta inmunidad. Es decir, no sabemos si va a ser una inmunidad a corto, a mediano o a largo plazo. Entonces, muchos de los estudios que se están haciendo con estas pruebas serológicas rápidas, en donde se puede determinar a nivel de la población cuántas personas tienen anticuerpos, nos va a poder permitir dar un seguimiento en donde vamos a poder hacer varias caracterizaciones. Y una de ellas seguramente va a ser el saber qué tanto tiempo van a durar estos anticuerpos y cuánto tiempo nos van a proteger. Entonces, la inmunidad humoral sí ocurre, pero no sabemos si es de mediano, corto o largo plazo. Martín Solís. Buenos días, Martín. Los daños en asintomáticos, los casos graves en jóvenes, representan un porcentaje bajo, ¿verdad? Pienso que forman parte del 10% de los pacientes. Es así. En el universo de la población hay quienes tienen sistema inmune deficiente y alguna enfermedad congénita que pudiera hacerlos más vulnerables. Sí, Martín, yo creo que sí. Los asintomáticos realmente son individuos que, como el nombre lo dice, son personas que no van a tener síntomas, aunque sí están cursando con la infección. Este grupo de personas realmente es un grupo importante en la transmisión. ¿Por qué? Porque como no tienen síntomas, están, digamos, que no teniendo a lo mejor todas las situaciones de precaución. Y esto lo que puede hacer es que ellos pudieran ser personas que van a transmitir la enfermedad eficientemente. Por eso es súper importante que nosotros tengamos la sana distancia con todas las personas, no solamente con las que se ven sanas. Y recuerden, además, que las personas pueden empezar a infectar, inclusive dos días antes de empezar a tener los síntomas. Entonces, los casos graves en jóvenes representan un bajo porcentaje, sí. Digamos que las personas jóvenes que cursan con la infección van a tener una infección leve que va a durar más o menos 14 días, en donde va a haber tos, fiebre de alter... Fiebre, digamos que hay periodos de fiebre, periodos en que se quita la fiebre y periodos en que vuelve a poder dar fiebre. Entonces, es normal que haya, a lo mejor, un rato del día que no hay fiebre y después vuelve a dar y después se quita, etcétera. Sin embargo, el pronóstico para los jóvenes es un pronóstico muy bueno. A menos de que presenten comorbilidades, ¿qué me refiero? Pues que tengan algunas otras situaciones que comprometan su estado de salud. Por ejemplo, que tengan alguna enfermedad cardíaca o respiratoria, o que tengan obesidad o sobrepeso o diabetes. Eso los hace que sean un grupo un poco más vulnerable. Pero los jóvenes, en realidad, son las personas que, junto con los niños pequeñitos, pues que han tenido un mejor desarrollo de, digamos, de síntomas leves y que no han pasado a los casos, que son los menos que pasan a los casos graves de la infección. Entonces, y sí, evidentemente, si tenemos un sistema inmune deficiente, pues seguramente la forma en la que vamos a combatir al COVID, pues no va a ser la más adecuada y seguramente podríamos tener a lo mejor la presentación de casos un poquito más graves. Son personas más vulnerables y evidentemente, pues se tienen que cuidar también. John Melgarejo Vásquez. Los crepitantes, civilantes, roncus estridor y frote pleural podrían ayudar a detectar el COVID mediante el sonido que producen. Híjole, no tengo ni la más remota idea, perdóname mi franqueza, pero no tengo idea. No sé, lo que les puedo decir es que los síntomas que se han observado más en las personas con coronavirus son, por supuesto, la tos seca, el dolor de garganta, la fiebre interminente, el tema del cuerpo y las personas que empiezan ya a tener dificultad para respirar, seguramente van a tener algún tipo de sonido, etc. Desconozco los nombres que me pones, pero no estoy segura si a través de los sonidos se puede identificar si es un caso de COVID o no. Vamos a esperar a que los médicos nos ayuden a contestar estas preguntas. Desafortunadamente, o afortunadamente, no sé, yo no soy médico y ahorita me están llegando muchas preguntas que no les puedo contestar, lo lamento mucho, la verdad. Marisol Macías. La Sociedad Mexicana de Virología, ¿qué está haciendo en este momento de la pandemia? ¿También están estudiando el COVID con casos de México? Mira, la Sociedad Mexicana de Virología es una sociedad, aunque no somos muchos virólogos en México, sí somos una sociedad que está representada por bastantes grupos que están no solamente en el Distrito Federal, sino hay muchos grupos también en el interior de la República, en algunos otros estados, y hay esfuerzos conjuntos y hay algunos otros esfuerzos que están siendo con otras instituciones y con otros investigadores. De tal forma que tenemos, por ejemplo, el grupo del doctor Arias, que junto con el grupo del doctor Reyes Terán del INER y con algunas personas de la Secretaría de Salud están atendiendo la infección, trabajando con la secuenciación de los primeros virus que se aislaron, están también montando sistemas de detección del virus a través de RT-PCR. Por ejemplo, en Simvestab está el doctor José Tapia, ahí hay un grupo muy grande, en el que estamos también involucrados, el doctor Juan Ernesto Lude, Rosa María del Ángel, estoy yo, está algunos inmunólogos como el doctor Polo Santos y la doctora Leticia Cedillo, que es inmunóloga, viróloga también, ingenieros que están en el Instituto de Simvestab Monterrey y están también haciendo varias cuestiones, no solamente para la detección a través de RT-PCR, que esta ya se está llevando a cabo en Simvestab, quien está atendiendo la zona norte de los hospitales, particularmente están haciendo el diagnóstico para los pacientes del Hospital Juárez. Se están desarrollando sistemas de diagnóstico, se están haciendo sistemas de diagnóstico que van a hacer para la detección de anticuerpos con estos ingenieros de Monterrey, que es el doctor José Luis, no recuerdo ahora el nombre, pero es un grupo grande en el que estamos. Están desarrollando también ya otras formas para, no solamente para detección, a través de aptámeros, que son moléculas que van a, digamos, a poderse unir en el virus y van a evitar que este virus produzca sus proteínas y también pueden ser utilizados para el diagnóstico. Entonces, pues esos son los ejemplos que me vienen ahora, en donde hay un estudio multidisciplinario, en donde algunos convergimos en atender algunas cosas, otros otras, pero sí está habiendo bastante actividad de los miembros de la sociedad en este sentido. Bueno, espero no haberte hecho bolas Marisol. Si quieres alguna información particular, con mucho gusto te la aclaro. Jonathan, ¿por qué el alcohol puede eliminar al virus? ¿Cómo rompe las membranas? Pues nosotros sabemos que el alcohol es una sustancia que deshidrata, ¿no? Entonces, los virus respiratorios están constituidos por su material genético, una capside que es proteína, y además tienen una membrana que es una membrana de lípidos o membrana de grasa. Entonces, esta membrana realmente es bastante lábil a sustancias como el jabón, a sustancias como el alcohol, en donde hay deshidratación y además hay, pues, desintegración de esta membrana, y entonces, si el virus es alterado desde la forma externa, pierde la capacidad de poder interaccionar con las células a las que va a infectar. Entonces, el alcohol, eso es lo que hace, rompe estas membranas, y entonces lo que hace es que el virus pierde la capacidad de entrar a la célula. Esta es la razón por la cual, cuando tenemos un paciente en casa, o cuando estamos en un sitio en donde entra mucha gente, una forma de sanitizar para evitar, evitar que si ha habido ahí algunas gotitas de saliva en donde pueda estar el virus, es limpiar con estos agentes, que pueden ser el alcohol, que puede ser el hipoclorito de sodio, o que puede ser el jabón. Lo que hacen es que desbaratan la membrana exterior del virus, y esto evita que este virus pueda entonces entrar a una célula viva. Entonces, recuerden, digamos que los virus tienen como dos etapas, cuando están fuera del organismo puede hablarse de viabilidad, es decir, la capacidad que este virus tendría de poder infectar a una célula si estuviera en contacto con ella. Entonces, cuando una gotita de saliva cae, y esa gotita queda intacta sobre una superficie, ese virus, digamos que va a estar activo durante un tiempo, y ese virus, si puede entrar a través de nuestras mucosas, puede infectarnos. Si nosotros echamos el alcohol encima, lo que hacemos es inactivarlo, y entonces evitamos la posibilidad de que este virus pueda entrar a nuestro organismo. Feliciana Socoleca. ¿La solarización prolongada puede desintegrar la membrana lipídica del virus? No. La luz ultravioleta que está en el sol, que es la que nosotros tratamos de evitar cuando nos ponemos nuestros, estos, digamos, cremas antisolares, porque la luz ultravioleta nos puede quemar y mata nuestras células también, lo que hace es que le pega directamente al genoma de los virus. Es decir, esta no es que destruya la membrana, sino que lo que hace es que la luz ultravioleta incide sobre el material genético, en este caso sobre el RNA, y lo que lo hace es que lo bloquea, y entonces estos virus, aunque estos sí podrían estar bien en la parte de la superficie, a lo mejor pueden unirse a una célula y entrar, pero la infección no puede progresar porque el ácido nucleico está alterado. Entonces, la luz ultravioleta, digamos que, es otra forma distinta de inhibir a los virus. Digamos que los agentes como el alcohol y el jabón los van a alterar desde la parte de la superficie, y la luz ultravioleta lo que va a hacer es evitar que este material genético pueda progresar en la infección. Sandy Moreno, me causa un poco de duda algunas notas referentes a que no hay pruebas de que infectados por COVID estén inmunizados. ¿Cuál sería la razón de la ausencia de inmunización? ¿Qué cambiaría en la respuesta inmune humoral para no generar la misma? Mira, si uno espera normalmente que cuando un patógeno entra al cuerpo, el cuerpo se defienda, y hay, bueno, diferentes niveles de defensa, pero digamos que una de las defensas sería la producción de anticuerpos, que es lo que crea la inmunidad. Inmunidad es una cuestión, inmunización es otra. Inmunización es cuando nosotros inoculamos algo. Inmunidad es lo que nuestro sistema inmunológico produce. Entonces, digamos que muchas veces la respuesta inmune va a depender del tipo de agente, es decir, del tipo del virus, y de la cantidad del virus que puede entrar en un individuo, y la segunda es qué tan robusta puede ser la respuesta que nuestro cuerpo pueda montar contra esto, ¿de acuerdo? Entonces, un poco de la ausencia de inmunidad podría ser, por ejemplo, si una persona cursa con una enfermedad en donde el primer inóculo es muy poquito virus. Entonces, cuando hay muy poquito virus, este virus, digamos, se va a replicar un poquito más lento, hasta que va a empezar ya a replicarse más rápido, más rápido, más rápido. Es distinto que cuando nosotros nos infectamos con una gran cantidad de virus, la infección es muy rápida. Entonces, mientras más lenta sea, o más poquito sea la cantidad de virus, y nuestro sistema inmune está correcto, lo que va a hacer es montar una respuesta inmune muy rápida. Y entonces, es probable que en este tipo de situaciones, la inmunidad o el sistema inmunológico pueda contener esta infección, de tal manera que esto puede hacer que con muy poquito inóculo, nuestro sistema inmunológico pueda detener esta infección. Ahí, como les decía, depende del inóculo, depende del patógeno y depende de la respuesta inmune. Entonces, nosotros ahora lo que estamos viendo es que normalmente sí se monta una respuesta inmune humoral, es decir, las personas que padecen de COVID sí tienen anticuerpos. Sin embargo, como no es nada más una cuestión del COVID, es una cuestión de muchas infecciones, los anticuerpos que se producen, pues van a estar produciéndose en diferentes cantidades y de diferentes maneras. Y el tiempo que duren, eso es lo que no sabemos todavía, porque esta es una enfermedad que apenas conocemos, es un virus muy nuevo y no sabemos cómo va a responder. Nuevamente, los llevo al virus con el que yo trabajo. Yo trabajo con calisivirus, que son virus que causan diarrea, y estos virus, muy poquita cantidad nos va a causar una infección fuerte. Nuestro organismo se defiende y crea anticuerpos, pero estos anticuerpos pueden neutralizar esa infección, es decir, ayudan a que el organismo, digamos, que supere la infección, porque estos anticuerpos y otras respuestas también de otra naturaleza van a contener la infección y la apagan. Sin embargo, estos anticuerpos duran muy poquito, duran semanas. Y cuando nosotros nos infectamos con otro virus igual o de la misma, digamos, primos hermanos con diferentes genotipos, nos volvemos a infectar porque la respuesta inmune es una respuesta de corto plazo. Entonces, tenemos que esperar un poco a que esta enfermedad se conozca más, a que podamos tener más posibilidad de, a través de estos test rápidos, podamos detectar qué individuos tienen anticuerpos y cuáles son los niveles de anticuerpos y qué tanta es la posibilidad de estos anticuerpos de neutralizar, por ejemplo, la infección en otro individuo, etcétera, para poder determinar cómo va a ser esta respuesta. Entonces, nuevamente les digo, si hay una respuesta humoral, pero no sabemos qué tan grande es. Y, bueno, toda esta variación en que hay gentes que tienen anticuerpos que neutralizan mejor que otros, hay gentes que tienen más anticuerpos y otros menos, pues esto se observa no nada más en esta enfermedad COVID-19, sino en muchas infecciones. Pero, buenos días, ¿durante cuánto tiempo está activo el virus fuera de un organismo? Esto es muy variable y depende, también se ha visto que depende de la superficie en el que esté y de la temperatura. Entonces, hay personas que dicen que un virus de SARS-CoV-2 puede estar algunas horas, digamos, activo o no activo, sino con la posibilidad de infectar, ¿no? Y, sin embargo, por ejemplo, se sabe que esta viabilidad que tiene este virus, o sea, su capacidad de poder infectar en una célula o de mantenerse con la posibilidad de infectar a una célula en una superficie, puede ser más larga cuando hay temperaturas bajas y humedad. Se observa que cuando, por ejemplo, la superficie está expuesta a la luz solar, pues justamente por estos rayos ultravioletas de los que estábamos hablando hace rato, el virus puede ser viable menos. También se sabe que, por ejemplo, si el virus cae sobre una superficie como el cartón, el cartón absorbe y este virus va a estar viable menos tiempo que si cae en una superficie sobre el acero o una superficie más lisa, ¿no? Entonces, hay muchísimos reportes, ustedes los pueden buscar a través de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos pueden decir cuánto tiempo puede estar viable un virus en una superficie. Pero digamos que yo pensaría que desde algunas horas hasta, pues, unos dos o tres días. Siempre hay excepciones, pero esto es lo que yo pensaría. Miguel pregunta, ¿qué es más eficiente para desinfectar superficies? ¿Una solución de alcohol o una desinfectante en aerosol como Lilesol? Pues, mira, las soluciones de alcoholes que sean del 70% o más, se ha visto que son muy eficientes. El Lilesol seguramente tiene algunos otros compuestos además del alcohol. Sin embargo, es muy interesante porque si ustedes ven las botellas de Lilesol, desde hace muchísimo tiempo, porque yo tenía botellas aquí guardadas desde hace mucho tiempo, dicen que pueden desinfectar y matar patógenos como el coronavirus. Entonces, al inicio que empezó la pandemia, algunas personas decían, pues, es que este coronavirus no es nuevo, ya se sabía si hasta las botellas de Lilesol dicen, ¿no? Entonces, no tengo ahora a la mano cuáles son los componentes que tiene Lilesol, pero cualquiera de las dos cuestiones es buena para desinfectar, ¿no? Entonces, también hay que tomar en consideración qué es lo que queremos desinfectar. Si estamos en casa y queremos desinfectarnos las manos, pues, mucho mejor el agua y jabón, ¿no? Porque estos agentes son irritantes y nos pueden lacerar la piel y esto, pues, digo, es incómodo, ¿no? Si necesitamos sanitizar una superficie, por ejemplo, en donde pusimos el súper, que fuimos al súper a comprar nuestra comida, a lo mejor sí podemos echar un poco de alcohol en atomizador o si se puede lavar con agua y jabón, ¿no? Si estamos en la calle, pues, el gel o el atomizador con... Por ejemplo, en los consultorios yo veo que usan mucho Lilesol, ¿no? Pero cualquiera de estas situaciones que sean con alcohol al menos al 70%, con hipoclorito o cloro al menos al 10%, perdón, al 0.1%, del 0.1% como hasta el 2% o Lilesol yo creo que se pueden utilizar indistintamente. Maffer McClondon, ¿qué tanto ha cambiado la cepa del coronavirus? Es decir, desde que llegó de China a Italia y ahora en México se menciona que su porcentaje de mortalidad es muy elevado. Bueno, mira, lo que conocemos hasta ahora es que los coronavirus son virus que no cambian mucho. Así como sabemos que todos los virus de RNA son virus que tienen tasas de mutaciones muy elevadas, muy aceleradas, son virus que son con genomas muy chiquititos. Este coronavirus es un virus de RNA que uno esperaría que mutara mucho, pero esto no es así. Y esto no es así porque tiene un sistema de edición. ¿Qué quiere decir esto? Los virus van a estar siempre copiando su genoma porque esa es parte del genoma de la progenia viral, que quiere decir que un virus va a entrar a una célula y se va a desensamblar y el genoma va a servir para hacer proteínas y para hacer otros RNAs. No sé si estoy siendo demasiado, a lo mejor muy técnica, pero a lo que me refiero es que estos virus, cuando copian sus genomas, los virus normalmente de RNA, los copian y si hay algún errorcito, ese errorcito allí se va a quedar porque no tienen ningún aparato que corrija. Estos coronavirus sí tienen una enzima que va a corregir. Ajá, es una endonucleasa que lo que va a hacer es que va a corregir cuando está copiando, de tal manera que la cantidad de mutaciones que estos virus van a tener son menores en relación a otros virus de RNA. Entonces, volviendo a tu pregunta, realmente sí se conoce que ha habido variaciones y existen mutaciones en el virus, pero no son mutaciones que estén cambiando mucho la letalidad. La letalidad se ha observado que es diferente en diferentes países y esto yo creo que se debe sobre todo a cómo están cuantificando las personas que padecen con COVID. Si nosotros tenemos un país en el que todo el mundo está testeado y sabemos exactamente el porcentaje de personas que se infectaron y sabemos exactamente el porcentaje de personas que mueren, que eso es lo más fácil de cuantificar, pues podemos hacer una relación y allí la letalidad seguramente va a ser menor. En países en donde no estamos teniendo una cuantificación de todas las personas que realmente están teniendo COVID y no estamos incluyendo además a los asintomáticos, etcétera, es muy difícil saber la letalidad. Y en estos países yo siento que el porcentaje de letalidad se observa mayor por eso, porque no tenemos el número total y el número total es muy importante para poder sacar esta relación. Entonces, sí es posible a lo mejor que en algunos países haya una mayor letalidad, a lo mejor en una cierta parte de la población por las comorbilidades. Y un ejemplo de eso desafortunadamente es México. Nosotros sabemos que tenemos una gran cantidad de obesidad, somos de los países con... Somos de los primeros países con obesidad y con diabetes y esto sobre todo en personas jóvenes. Y entonces esto ha hecho también que algunas personas que están fuera de esta edad de 60 o más padezcan con enfermedad de COVID que es un poco más grave que la que se esperaría a su edad. Pero eso es porque tenemos una gran cantidad de comorbilidades, también tenemos hipertensión y enfermedades cardiovasculares, etcétera. Pero yo pensaría más bien que se debe a estas cuestiones. Una sería la situación del... Que no podemos saber si hay más letalidad o no en un país si no estamos haciendo los test de igual manera. Y segundo, pues ya el componente, digamos, de las comorbilidades. Lotus Flower. Así como Trump es irresponsable al comunicar cosas sin comprobar, de igual forma, Gatell dijo que la persona de su gabinete que dio positivo a COVID y que estuvo en contacto con la prensa en cada conferencia vespertina no representaba un riesgo de contagio porque según Gatell, la transmisibilidad o infectividad del virus es después de que se presentan los síntomas. Esto es falso ya que el Nature publicó que la mayor transmisibilidad del COVID es hasta siete días antes de presentar los síntomas, si es que se presentan. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Esta persona, la verdad es que desconozco la nota, pero si es una persona que estaba positiva y que estuvo en contacto con la prensa, pues sí es una posibilidad que pudiera haber contagiado a alguien. Si es una persona que guardó la sana distancia y que traía tapabocas, etc., seguramente esta posibilidad de contagiar a alguien se debe haber reducido. Pero efectivamente han salido notas, ya más de una, en donde se observa que el virus puede infectar desde antes de que se presenten los síntomas y los asintomáticos realmente ya cursan con la infección sin tener síntomas. Entonces, sí es cierto que esta persona puede haber sido un punto de transmisión de la infección, absolutamente. Oscar Kass, después de ser positivo, ¿queda uno inmune? Buena pregunta. Sabemos que hay cierta respuesta del sistema inmunológico, sabemos que hay anticuerpos y sí sabemos que hay inmunidad. Lo que no sabemos es cuánto tiempo. Entonces, uno esperaría, esperamos que esta inmunidad sea de largo tiempo, de tal forma que todas las personas que han cruzado con la infección queden inmunes. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque son personas que ya no se van a poder infectar, entonces van a poder regresar a sus actividades. Y por otro lado, tampoco van a contagiar, porque ya no van a estar, o sea, ya sobrepasaron la infección y ya no van a contagiar. Y esto va a ayudar muchísimo a que los siguientes brotes, pues, sean con picos menores, porque ya va a haber muchas personas que ya pasaron la infección y que están inmunes. ¿Cuánto tiempo va a durar esta inmunidad? Lo desconocemos porque, como les decía, es un virus nuevo, ¿no? Esperemos que la inmunidad sea de largo plazo y esperemos esto también para que cuando haya una vacuna, la vacuna nos pueda proteger también por largo plazo. ¿Existe alguna diferencia como desinfectante, el tipo de alcohol etílico y sopropílico? Gracias. Pues, yo creo que es el alcohol etílico el que se debe de utilizar, ¿no? Yo pensaría que sí es el alcohol etílico. Por nada, Alma. Sí, tenemos que tener cuidado porque hay otros alcoholes que igual pueden ser más abrasivos hacia, por ejemplo, si lo ponemos hacia la piel o hacia algunos materiales, ¿no? Pero yo pensaría que el alcohol etílico o etanol, ¿no? Conocido como etanol. Entonces, esto de la inmunidad es una situación interesante y, bueno, como les decía, parte de las personas que estamos en la Sociedad Mexicana de Virología estamos involucrados en el desarrollo, unos más que otros, realmente involucrados en el desarrollo de estos test que van a permitir determinar la presencia de anticuerpos en las personas, que esto nos va a permitir saber cuántas personas realmente ya cruzaron con la infección y esta información, pues, va a ser de mucha utilidad para diferentes cuestiones, empezando por saber cuántas personas realmente se infectaron hasta saber qué personas ya cruzaron con esta infección y estas personas pueden volver a sus trabajos de una manera más rápida, ¿no? Alma. Ah, no, Alma ya. Víctor Córdoba. ¿El RNA de interferencia puede ser de utilidad en el desarrollo de una vacuna? Pues, mira, yo pensaría que sí, realmente los desarrollos de las vacunas, las tradicionales, normalmente están basadas en hacer proteínas inmunogénicas que son, que van a estar presentes en un organismo y que estas van a producir, o sea, van a generar la producción de anticuerpos y la memoria inmunológica. Esto también se logra cuando se hacen virus que están atenuados, es decir, que van a tener una replicación muy lenta y que van a permitir que el sistema inmunológico monte esta respuesta inmune. En cuanto a las vacunas con RNA y DNA, son vacunas que se han probado en preclínicos, es decir, en animales, y que también están dirigidas para la producción de proteínas que van a ayudar a que se creen anticuerpos. Los RNAs de interferencia, pues, son RNAs que se pueden generar, digamos, en una célula viva y que podrían ser de utilidad para contender contra la infección. Entonces, la verdad es que no conozco ninguna vacuna que utilice ahora RNAs de interferencia, pero sí podrían ser contemplados. María García, ¿de qué depende que haya personas que presenten síntomas y otras no? Pues, como les decía, esto es una situación que tiene que ver con, tanto con el patógeno como con la respuesta inmune y qué tan fuerte pueda montarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros cruzamos con una infección leve, quiere decir que nos infectamos con muy poquito virus y nuestro sistema inmunológico lo pudo detectar de una forma, digamos, rápida y pudo contener la infección, seguramente vamos a tener síntomas muy leves. Y, pues, como les decía, el que unas personas presenten síntomas y otras no, son situaciones que ocurren en muchas de las enfermedades y tiene que ver con estos dos componentes, ¿no? La cantidad del inóculo, también tiene que ver con qué tan virulente es este virus. En este caso, pues, sabemos que este COVID se ha mantenido más o menos estable y en qué tan buena es nuestra respuesta inmunológica para hacer anticuerpos y contender con la infección. Jonathan Caviedes, Rojas. ¿Cómo se replica el RNA vilar en la célula humana? ¿Por qué este virus no utiliza el núcleo celular para su replicación? Muy bonita pregunta. Espero poder contestarla de una forma en la que todo mundo me pueda entender. El RNA se replica normalmente en el citoplasma, es decir, los virus de RNA se van a replicar en el citoplasma. Y como ustedes sabemos, nuestro material genético es DNA y este DNA se va a copiar a otras moléculas de DNA, que es nuestro material genético, y también se puede copiar a moléculas de RNA. Pero nosotros no tenemos ninguna enzima o ninguna molécula que copie RNA a partir de moldes de RNA. Entonces, los virus, al ser de RNA, van a tener que codificar por las proteínas que son capaces de reconocer a este RNA como molde y de copiarlo. Entonces, normalmente los virus como el coronavirus son virus que se sabe que son de RNA de polaridad positiva. ¿Qué significa esto? Que una vez que el RNA alcanza el citoplasma, este RNA puede sintetizar sus proteínas. Se llaman RNAs de polaridad positiva porque al igual que los RNAs mensajeros que codifican para las proteínas de nuestro cuerpo, este RNA, por ser de polaridad positiva, implica que se va a traducir. Entonces, la primera ronda de traducción va a dar origen a las proteínas virales, entre ellas a una polimerasa de RNA dependiente de RNA. ¿Qué quiere decir? Es una enzima única y viral que va a poder reconocer al RNA y lo va a copiar en otra molécula de RNA. Este tipo de moléculas no las tenemos en nuestra célula. Son moléculas codificadas por los virus. Y esto es muy importante porque estas moléculas de RNA que codifican RNA a partir de RNA, al ser únicas de los virus, son muchos de los blancos que se utilizan para hacerlos antivirales, es decir, drogas o sustancias o inclusive anticuerpos en contra de estas moléculas que pueden ayudar a que si estas no funcionan, el virus no se replique. Aunque la mayoría de los virus de RNA tienen sus ciclos de replicación en el citoplasma, muchos de ellos dependen también de componentes en el núcleo. Y no necesitan irse al núcleo porque no hay ningún paso, digamos, a reserva del VIH. Algunos que, bueno, son virus de RNA pero están clasificados más como retrovirus. Los virus de RNA normalmente no van al núcleo o no se replican en el núcleo porque todos los componentes que ellos necesitan están en el citoplasma y no tienen ningún intermediario de ADN, que ese es el que se podría replicar en el núcleo celular. Entonces, los virus de RNA se van a replicar en el citoplasma celular, van a ocupar sus propias moléculas sintetizadas por ellos mismos para utilizar como molde el RNA y copiarlo al RNA y muchos de ellos no van al núcleo pero sí requieren de componentes nucleares. Y otra cosa muy importante es que también rompen el transporte hacia el núcleo, como alguna vez les dije en alguna otra plática, porque esto evita la respuesta inmuninata. Es decir, el virus al romper este transporte entre el núcleo y el citoplasma, se evita que la célula pueda responder contra la infección y esto le ayuda al virus a progresar en la infección. Juanma Palavera, hola, buen día. Con el transcurso del tiempo y las medidas de distanciamiento, la curva debe aplanarse. Cuando haya disminuido, ¿podríamos volver a presentar un rebrote? Si esto sucede, ¿usted cree que tendríamos que aislarlos de nuevo como ahora? Mira, dado que es un virus nuevo, ahorita en esta primera oleada se van a infectar una gran cantidad de personas y esto va a ser un pico muy grande. Entonces, nosotros al tener estas situaciones de distanciamiento y estas situaciones de higiene, lo que estamos haciendo es aplanar la curva. ¿Qué quiere decir? Que las personas nos vamos a ir infectando, porque cuando tengamos contacto en algún momento nos vamos a infectar. Sin embargo, de lo que se trata con el aplanar la curva es que las personas no se infecten todas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si nos enfermamos 10 y digamos que un 6%, o si nos enfermamos 100 y un 6% van a requerir de hospitalización y de cuidados intensivos, si se infectan solamente 100, solamente 6 van a parar en el hospital. A lo mejor paran en el hospital 20 y de esos 26 van a requerir unidades especializadas como los respiradores, etc. Si nosotros en vez de 100 se infectan un millón, pues imagínate, multiplica esto y te vas a dar cuenta que en sistemas o en países como el nuestro, los sistemas de salud se van a ver rebasados. Esta es la razón por la cual nosotros queremos aplanar la curva. Es decir, todos nos vamos a ir infectando poco a poco, pero el asunto es no hacer un pico en el que todo mundo esté infectado y sea un desastre a nivel de sistemas de salud. Seguramente vamos a regresar y seguramente va a haber oleadas y esperamos que estas oleadas, los picos cada vez sean más pequeños. Y la Secretaría de Salud es la que seguramente nos indicará si estas oleadas más o menos se mantienen, si vamos a tener que estar recluidos en casa o no. Bueno, una situación que sí creo que es muy importante considerar y agradezco tu pregunta por esto, es que las medidas de higiene y de sana distancia sí van a tener que estar entre nuestra población por mucho tiempo. A lo mejor no vamos a tener que estar guardados en casa como estamos ahora, pero todas estas medidas de estarnos lavando las manos, de no saludar de beso, de no saludar de mano y de mantener nuestra sana distancia y de no estar en lugares con demasiadas gentes, sí vamos a tener que mantenerlo durante bastante tiempo. Y eso yo creo que es algo importante que seguramente pues vamos a tener que, o sea, va a ser muy deseable que se mantenga. Ok. Alma, Jasso. Aparte de los receptores EK2, ¿ya se identificaba algún otro receptor? Sí, como les decía la semana pasada, hay una molécula que se llama CD147, que es una molécula de superficie que se expresa en células epiteliales y en células inflamatorias activadas, que se piensa que puede participar en la entrada del virus. Pero hasta ahora me parece que el único receptor, digamos, aceptado es el EK2. Recuerden que este tipo de estudios en donde se reportan otros receptores, están todavía siendo evaluados por pares y estas evaluaciones por pares son las que van a determinar si realmente estos hallazgos son verdaderos o son producto de, a lo mejor, de situaciones que necesitan de más controles o de aumentar poblaciones, etcétera, para que pueda ocurrir, ¿no? Pero aparentemente, o sea, hasta ahora, este sería el único receptor oficialmente. Máfer Hernández. En las noticias están diciendo que hay una probabilidad de que en junio o julio decline el número de contagios y que todos podremos volver a nuestra vida diaria como siempre. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, realmente es muy difícil poner fecha a una situación así. Esto va a depender muchísimo de lo que esté ocurriendo ahora y de dónde esté ocurriendo. Si nosotros realmente permanecemos en casa y atendemos a todas estas medidas que la Secretaría de Salud nos está convocando, que es mantener la sana distancia, el mantener la higiene, el no estar en lugares, el permanecer en casa y esto, es probable que la curva empiece a aplanarse y esto nos va a permitir entonces empezar a salir poco a poco a nuestras actividades. Y es posible que cuando esto suceda, vamos a ir saliendo primero los que tengan actividades que sean de primera necesidad. Por ejemplo, ahorita en este cierre sabemos que las personas del sector salud, de las farmacias, etcétera, ellos no pueden parar sus actividades y tampoco aquellos proveedores de alimentos porque esas son circunstancias que son básicas para mantener a la población. Entonces, poco a poco nos vamos a ir incorporando y se van a ir incorporando, yo creo que van a ir dando prioridad a cuáles de las actividades van a ser más necesarias y poco a poco vamos a ir saliendo. Posiblemente a lo mejor los niños no regresen a la escuela, posiblemente hasta el siguiente ciclo escolar. ¿Por qué? Porque no es una actividad fundamental y porque los niños pueden tomar clases en casa. Sin embargo, pues yo creo que es muy importante que hagamos ahora, creo que es súper importante por eso que ahorita todas estas medidas realmente se lleven a cabo de una forma muy, muy, muy... que nos ajustemos mucho y que realmente llevamos a cabo estas medidas al pie de la letra porque esto probablemente va a ayudar a que esta curva no se eleve tanto y esto nos va a ayudar entonces a que nos vayamos a reincorporar poco a poco a nuestras actividades normales. Aunque les digo que sí hay ciertas situaciones que yo creo que van a quedar en nuestra población mucho tiempo y esto tiene que ver mucho con todas estas medidas de higiene y de distanciamiento social. Lotus flower. ¿Cuál es la mejor tecnología para la vacuna contra COVID-19? ¿ARN mensajero? ¿Proteína S? Pues mira, eso no lo va a dar el propio virus. Yo podría decirte, por ejemplo, que en el caso de la polio la vacuna es una de las mejores vacunas que existen desde mi perspectiva y es una vacuna, la vacuna oral porque tenemos dos, ¿no? Una que es con virus vivos atenuados, es decir, son virus vivos que son súper lentos para montar la infección. Entonces, a nosotros nos los dan a través de la ruta oral. El virus puede llegar al sitio donde normalmente, la vacuna llega al sitio donde normalmente el virus ataca y entonces la respuesta inmunológica que se monta en contra del virus es muy parecida a la que si fuera una infección de forma natural. Y esta entonces es de por vida. También tenemos la vacuna de la polio, pero la que no es el virus vivo, si no es atenuado, es un virus, no es un virus atenuado, perdón, sino es un virus inactivado. Eso quiere decir que se trata con formalina y el virus, la estructura exterior está bien, pero no se puede replicar, que es un poco lo que les había platicado que pasa también con la luz ultravioleta. Y esta también da una respuesta inmunológica muy buena y es una protección, pero esa es temporal y hay que seguirnos revacunando, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, estrategias en donde lo que se hace es poner vacunas recombinantes, paroteínas recombinantes, por ejemplo, la de la hepatitis B, en donde nos dan una parte del virus nada más una proteína y esta es una parte que resultó ser muy buena y que nuestro sistema inmune reconoce muy bien y que podemos tener una inmunidad de largo plazo. Hay que hacerse algunas veces revacunaciones, pero son inmunidades casi de 10 años. Entonces, ¿cuál sería la mejor tecnología para la vacuna contra COVID? Pues yo creo que ahora cualquiera que sea la primera que salga y que se pueda probar en humanos y que no nos cause daño y que sí nos proteja va a ser la mejor, independientemente de cuál sea la metodología utilizada. Y después, con el tiempo, seguramente se van a ir mejorando estas vacunas y se van a ir haciendo vacunas que a lo mejor con el tiempo puedan ir sustituyendo a las primeras y que sean mejores o que den una respuesta inmune más larga o que causen menos efectos secundarios, etcétera. Entonces, eso el mismo virus no lo va a decir porque hacer una vacuna no es trivial y si ustedes observan, las vacunas que tenemos contra los virus son distintas. Por ejemplo, nosotros nos tenemos que vacunar una sola vez, bueno, con tres periodos contra la polio y contra la hepatitis B cada 10 años y, por ejemplo, contra la influenza, pues cada año nos tenemos que vacunar, ¿no? Y eso es por las características propias del propio virus. Marisol Macías pregunta, ¿así como el lavado de manos también sería recomendable el lavado de cara? Sí, mira, lo principal es que cuando nosotros estamos en contacto con superficies y que agarramos con las manos no nos toquemos la cara y nos las lamemos. Pero, por ejemplo, si tú estás conviviendo con un paciente que tiene COVID a lo mejor, lavarte las manos y a lo mejor eventualmente, pues sí, cuando te quites la mascarita, lavarte las manos y luego lavarte la cara, evidentemente, porque si tienes ahí alguna gotita o algo que haya caído por allí, pues a lo mejor a lavarte con agua y jabón también te lo quitas. Primero lavarte las manos, por supuesto, y después lo demás, ¿no? Pero, pues sí, sí podría ser también recomendable lavarse la cara. Rebeca Olmos, ¿podrías darnos opinión de los cubrebocas de tela? Mira, realmente la situación de los cubrebocas es una situación súper controversial. Yo creo que depende de quién lo va a usar y para qué lo va a usar y de qué tipo de tela esté hecho, ¿no? Los cubrebocas normalmente están hechos de diferentes materiales para diferentes actividades. Por ejemplo, los N95, pues son mucho más poderosos, digamos, y evitan el paso, pues porque son para al personal de la salud, ¿no? Los cubrebocas después de tela que nosotros podemos utilizar, yo creo que son muy útiles para las personas que están cursando con COVID porque de cierta forma detienen un poco estas gotitas de saliva que pueden quedarse allí y digamos que el virus puede atravesar, pero estando en las gotitas seguramente van a tener una muy buena utilidad. Lo que es un poco controversial es si las personas que no tienen COVID deben utilizarlas. Si yo, mi punto de vista personal es que si una persona está conviviendo con un paciente con COVID en casa, por ejemplo, no sé, una pareja que tiene COVID, uno de ellos, evidentemente el otro debería de usar cubrebocas sin duda, tanto el paciente que está enfermo como la persona que acompaña. Y esto, aunque los dos estén enfermos, creo que el uso de cubrebocas es importante. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a estar expeliendo estas gotitas de saliva y nosotros sabemos que pudiera ser que a mayor exposición con el virus la infección pudiera ser más fuerte. Entonces, yo creo que sí es importante evitar estarnos pasando el virus. Ahora, si vamos a salir a la calle, pues también eso va a depender mucho de cuáles las autoridades de salud hayan pedido para cada población. Y el sistema, si ustedes utilizan cubrebocas siendo personas sanas para salir a la calle, yo creo que se lo pueden poner, yo pensaría que está bien, sin embargo, no hay que perder de vista que el cubrebocas no nos va a proteger del todo y que podría ser, podría darnos una sensación de una falsa protección. Entonces, independientemente que traigamos el cubrebocas, tratar de no estarnos acomodando el cubrebocas porque es incómodo. Después de un ratito de traerlo, ya no respiramos bien. A mí me pasa que me lo pongo y empiezo a respirar y entonces mi respiración sale y me empaña los lentes y ya no veo nada, etcétera. Entonces, tener un uso adecuado de este cubrebocas, ponerlo y retirarlo de una manera adecuada y tratar de no estarnoslo moviendo si tenemos las manos que han estado en contacto con otras cosas. Pero yo creo que se pueden utilizar. Ahorita ya no hay desabasto, ya se pueden conseguir. De hecho, hay personas que están haciendo sus cubrebocas de tela y yo creo que de primer momento podría servirnos, por ejemplo, si estamos en contacto con alguien que igual salivó o nos habló y eso pudiera ayudarnos. Pero es muy controversial. Yo creo que hay situaciones importantísimas en donde sí, todos los trabajadores de salud, por supuesto, tienen que tener cubrebocas y este en 95, sobre todo para los que están en contacto con los pacientes y las personas enfermas tienen que traer cubrebocas y bueno, pues las personas que estamos sanas podemos utilizarlos sin problema, yo creo, pero tomando en consideración esto que les acabo de decir. Jonathan Cavieres Rojas, ¿por qué la acumulación de ECA provoca la fibrosis pulmonar? ¿Cuál es el tamaño del virus? ¿Este puede atravesar el tapabocas quirúrgico? A ver, el tamaño del virus, creo que este virus es como de 100 nanómetros, o sea, es un virus más grandecito y sí, por supuesto, que el virus puede atravesar el tapabocas quirúrgico, sin embargo, recuerden que el virus no va solo, va con gotitas de saliva, entonces, si yo traigo el tapabocas y el tapabocas cae, pues a lo mejor muchos de los virus que están en las avivas se van a quedar en la parte externa, esto por un lado, cualquier virus va a poder atravesar cualquiera de estas membranas sin problema, seguramente, pero los virus no van solos y no van empujados por el aire, yo creo que el tapabocas nos permite que estas gotitas se puedan quedar allí y la entrada no sea tan fácil, entonces, a lo mejor ayuda a reducir el número de partículas que nos pueden tocar, ¿no? ¿por qué la acumulación de ECA provoca la fibrosis pulmonar? Hasta donde yo entiendo, pero no lo sé, es que este ECA es el receptor del virus, no es el que provoca la fibrosis pulmonar, el que provoca la fibrosis pulmonar es la respuesta tan exacerbada del sistema inmunológico hacia la infección, ajá, y hay una serie de situaciones como les platicaba al principio de la plática, en donde los alveolos, que es en donde se lleva a cabo el intercambio del CO2 y del O2, se ven inflamados por todas estas citocinas inflamatorias que son resultado de este ataque tan brutal que tiene nuestro sistema inmunológico en algunas ocasiones contra el virus y esto es lo que provoca la fibrosis pulmonar. Ok, pues ya son las 12, les agradezco muchísimo su presencia como siempre, recuerden que en la tarde la doctora Daniela va a estar con nosotros de 5 a 6, ella es una nueva invitada que ahora está en Boston pero que pertenece también a la Sociedad Mexicana de Virología y que amablemente nos va a acompañar y nos va a contestar muchas de las preguntas. Lamento mucho no haber podido contestar algunas de las inquietudes que tienen con respecto a las cuestiones médicas, sin embargo, como les decía, una nueva noticia es que probablemente muy pronto vayamos ya a tener sesiones con médicos quienes van a poder estarles probablemente contestando algunas de estas preguntas. No sabemos todavía cómo va a ser la dinámica, si va a ser a través de preguntas y respuestas o va a ser a través de spots informativos, pero esperemos que esto pueda ayudar muchísimo a completar las preguntas de cuestiones médicas que no pude contestar. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias.